Muy buenas a todos guapísimos, bienvenidos a este primer stream del 2024 y qué mejor sorpresa y regalo que tener a Pampa acompañándonos el día de hoy porque es un stream demasiado especial. Hola, hola. Y es que aparte coincidió con la sub de que dice hola y estuvo increíble. Estoy nerviosa, Dana, pero hola. No sé por qué estoy tan nerviosa, o sea, se cuenta que es la primera vez que aquí ando, pero pues sí, a veces pasa. Acá me dio una duda, Pam, ¿puse bien tu cámara sino para invertirla en corto? Normalmente la tengo al revés. Ok, déjamelo hago. Prepárense para ver la magia. Así el flip. Es que para que se vea el Pampa de atrás. De una vez la de acá. Ignoren las caniquitas que todavía no. Buenas chat, ¿cómo están? Es el ángulo más guapo de Pampa. Sí, sí, sí. Ya está. La brujería, la brujería. Como dicen ahí en el chat. Buenas, Zara. Te extrañaba. Ya hace como un mes no estaba por acá, pero aquí andamos después de una colaboración muy bonita, la verdad. Traca, traca, traca. Y déjame les cuento un poquito más. Ah, ya está. No había visto los fondos y todo. Sí. Es que hiciste un trabajo maravilloso, perfecto, excelso. Ah, sí. Por ahí anda Panda Pants también. Oh, oh. Los comentarios increíbles. Hola, Alex. Chicos, pues el día de hoy este stream, aparte de que es especial, porque es el primero del año, es increíble porque está pam pam para hablarnos un poquito de ella. Preparé una breve entrevista, aunque ella no está preparada. Ella sí la tomó por sorpresa, pero lo que pasa es que si pueden ver en el título de aquí, este stream es doble. Vamos a rifar el gabinete que están viendo aquí a mi izquierda, que es el de MCXT. Acompáñenme a conocerlo un poquito porque está súper bellísimo. Veanlo. Es el H5 RGB Flow de MCXT y MCXT para los cuates. Y es que véanse nada más estos detalles. Y ahorita quiero que nos cuentes un poquito de del pan, pero en breve vamos para allá. Y es que en unos minutos vamos a ver quién se lo ganó para participar. Era muy fácil en Instagram. Ahorita voy a participar, digo participar, a mostrarles cómo era la participación. Pero es que vean, vean qué belleza, qué joya. El gabinete en sí es muy lindo, o sea, fuera de diseño, ¿no? Por sí solo, ajá. Vean, ajá. Es muy, muy lindo. Hola, Nova. La de De Chan. Mega preciosa. Y es que vean estos detalles. Me pone bien nerviosa, como si no lo hubiera hecho. Y para participar era muy sencillo. Tenías que ubicar el post que te estoy enseñando aquí de Instagram que decía, rápido, copia esta ñ, así no tendrás excusas para desearles un feliz año. A dos amigos que merezcan este hermoso gabinete H5 Flow edición invierno, cortesía de Pam Pam y NCXT. Y lo que tenías que hacer para participar era etiquetar a dos amigos invitándolos a participar. El anuncio de quién gana este gabinete se hace hoy, 8 de enero, aquí en vivo, así que ya estamos cumpliendo. Todo transparente, todo bonito, todo precioso. Sí, bien. Última oportunidad para entrar. ¡Córranle! Porque, la verdad, está bien fácil de participar. O sea, no tienen que ustedes publicar nada. Es muy sencillo. Sencillo, fácil. Hola, te acolmigos. Ahora sí, Pam Pam. Mira, ya por ahí. Ve a conocidos. Ah, antes en pensar, sí es cierto, se me estaba olvidando que, aparte del gabinete y como ya es tradición, te puedes llevar un cupón de 500 pesos. ¡Ah, claro! Pero las instrucciones son sencillas. Tienes que darle a repostear y comentar qué componente de NCXT quieres para este 2024. ¿Tú qué te llevarías, Ana? A ver. Quiero chisme. Pues es que en NCXT me falta un gabinetito nuevo, pero mira, ya conocías al peluchito que tengo aquí. ¡Ay, es muy lindo! ¡Es muy lindo! Siento que siempre está gritando. Así que como que... ¡Ah! Pero es muy linda. Y NCXT tiene un portafolio donde este Puishi, que sí se llama, anda de reportero, de ensamblador. Está bien bonito. Una bendición. ¿Para qué la bendición? Una de una cuadrada. Sí, no sé, me encanta porque siento que está gritando y pues si se dan cuenta, en todos los dibujitos intenté que tuviera como una expresión diferente. Y siempre sentía que estaba gritando, me da mucha risa. Está muy lindo y así como... Pero es que si lo hiciste... Genial, mira, déjame le hago un close-up aquí. Y es que mira, está bellísimo. Ahí, todo feliz. ¡Qué grito de felicidad! ¡Qué grito de felicidad! Sí, 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 de todo. ¡Muchas gracias, Susan! Un pan de peluche. Cesar y Cari, bienvenido. Ah, y otro anuncio, es que hay un montón de cosas que recordar. Mañana va a haber descuentos y meses sin intereses. Por una semana. Así es. ¡Ojo! Para que aprovechen. ¡Ay, a ver! Yo ahorita voy a ver qué me hace falta. Y de hecho, NCXT va a haber un buen de cosas, eh. Ah, no, pues aprovechen, eh. Aprovechen. No, yo de verdad, eh, les cuento que cuando estaba armando mi primera PC, que a ver, es la misma, nomás que le fui cambiando cositas, ¿no? Ajá. Mi sueño era tener un gabinete de NCXT, pero en ese entonces no me alcanzó. Entonces, espero, espero en un futuro tener uno. Es que son muy bonitos. Los de, como, cristal. ¡Ay, no! Todos son muy lindos, son muy, muy lindos. Así que aprovechen, aprovechen. El gabinete PAMZXT. ¡Guau! Me encantó. Me encantó. ¡Ja, ja, ja! Oye, sí es cierto. ¿Quién lo puso para ver cómo lo escribió PAM? Ahí está. ¡Hilix, claro! ¡Hilix! Obviamente, Hilix. Tenía que ser Hilix. La verdad, sí se avientó unas ideas buenas, aunque me enojé con él. En los... En los Cajut. En los Cajut. La verdad. Chiara Torres, bienvenido. Por cierto, a ver si este año se me hace conocer a varios de ustedes, porque... ¿A mí? ¡Claro! Por favor, yo. Yo, yo, yo primero. Pam, si hubiera un Dede evento en Guadalajara, ¿te gustaría venir? Sí, que me inviten. Yo digo que ya toca, la verdad, eh. Ese Alex quiero conocer a Dana dice, lo conocí, ya lo conozco. No, hombre. Yo mínimo una vez, una vez, no pido mucho. No, la verdad es que después de conocerla la primera vez pues la voy a querer ver más, pero me entienden. Un Dede evento, sí, sí, sí. Sí. Todavía se está cocinando el nombre. ¿El nombre? Uy, yo quiero saber ese chisme después, eh. Si hay spoilers en las ofertas, porque de NCXD va a haber un buen. A ver, ¿cómo qué? Es lo que te puedo adelantar. O no, no podemos saber. ¿Ojo? Y seguramente entrarán más cosas. Es que nada más vi rápido la lista y decía de NCXD y NCXD ha sido un buen de productos. Va a estar bueno ahí el chisme y ver en qué se gasta su dinero uno, ¿no? Hay que aprovechar chat. Ojo, ¿quinta XD? Justo está leyendo eso. Pam. Mande. Hagan de cuenta que no te conoces tú con el público, ni el público te conoce, porque ya eres aquí una estrella muy recurrente de DvTech, pero quiero que para los que no te conocen y para los que te conozcan se familiaricen más aún contigo y con tu excelente trabajo. Así que me gustaría invitarte a una pequeña entrevista. Preparé un pequeño guión que no lo tenemos por qué seguir al pie de la letra, pero sí quiero invitarte aquí a que tengan un vínculo todavía más contigo de ese cariño que le pones a todo lo que haces. Ok. 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 Estoy muy nerviosa, pero holi. Pues yo soy Pam. Soy ilustradora, streamer, cosplayer y pues a pesar de que hago streams todos los días, también pues tengo de trabajo main hacer dibujitos. Yo empecé a trabajar con DvTech, pues que sí me invitaban a que uno que otro stream con marcas y luego un día yo decidí hacer un torneo solita y llegó el tío DvTech y me dijo oye Pam, hay que hacer torneos juntos. Y yo de ok, jalo. Entonces, todo el año pasado, gracias a ellos, realizamos, quisiera Adana, como cinco torneos juntos. Sí, fácil y un buen de especiales. Sí, muchos. Justo acabo de hacer, ya pues cumplir un año de torneitos el mes pasado y fue con DvTech obviamente. Y pues por ahí de noviembre me habla el tío DvTech y me dice Pam. Porque en mis torneos, para que sepan, como a la mitad, como a los tres, cuatro torneos que yo ya había hecho, empecé a meterle ilustraciones mías. No sé, siempre había sido como mi, pues no sueño. Bueno, sí, por un lado como mezclar las dos cosas que me gustan mucho. Entonces, pues dije, y si empiezo a hacer ilustraciones de los participantes en mis torneos. Y así empezó. Entonces el tío DvTech me dijo, oye, ah no, antes de eso me pidieron emotes. Ahí tienen emotes en el chat, que también ya los hice. Y de ahí pues me dijo lo de, ¿sabes qué? Quiero hacer un gabinete, un gabinete bello de NCXT. ¿Y qué te parece si tú lo modeas? Y yo así de, ¿cómo crees? Yo de, ¿están seguros de esto? Y me dijo que, no, sí, tú puedes, no sé qué. Y yo de, ay, ¿seguro? Y es que yo soy una persona muy ansiosa, como pueden verme ahorita. Me veo muy nerviosa y yo estaba como, pero, pero, bueno, sí, sí, está bien, está bien. Y ya, y pues me animé y pues estuve todo el mes de noviembre trabajando tanto en un torneo, en todas las ilustraciones, como en el gabinete. Entonces andaba como loquita, pero muy emocionada, la verdad. Y luego pues anuncié el torneo, pero todavía no podía anunciar el gabinete, porque pues teníamos que hacer el anuncio perrón, ¿no? Entonces yo les mandaba de que, oigan, ¿puedo subir esto? Y de que, ah, sí, dale, dale. Y yo de, pa, 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 pa. Entonces subía de que un, una nadita, ¿no? De que el DvTech en la nieve. Y yo de, miren. Pero pues no decía qué era. Pero yo de verdad me hacía mucha ilusión, pues, haber hecho eso. Porque les digo, para empezar, en CXT me hace mucha ilusión haber hecho un gabinete, porque yo siempre había querido y sigo queriendo un gabinete de ellos. Entonces fue como, oye, tú vas a diseñar uno. Y yo de, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y pues ya lo acabamos. Y ahí me ven, ay, quiero, quiero contarles chisme. Que yo les mandaba, ya les había mandado las ilustraciones. Porque tenemos un grupo ahí, un grupo de intis confis. En el cual estamos Dana y yo. Y otras dos personitas. Una de ellas es el Dante. Dante Tedoxie. Y el otro, pues, secreto. El punto es que, pues, ahí andábamos platicando. Y yo ya les había mandado las ilustraciones. Y no me decían nada, no me decían nada. Y yo de, oigan, ¿cómo va el gabinete? Y no me contestaban. Solo me reaccionaban a mis mensajes. Me ponían de que, calaveras, caritas llorando. Y yo de, ¿qué significa eso? Y me volvían a decir nomás de que, no, pues, hola Pam. Y yo de, pero, pero, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y me volvían a reaccionar con sus caritas. Y yo de, solo necesito la respuesta. Y hasta que me dijeron, no Pam, solo estamos esperándolo. No te preocupes. Y yo de, ah, ok. Porque, pues, que sí. ¿Cómo se dice? Pues, para pegar la ilustración. El vinil. Ah, el vinil. No había llegado y la, la. Pero no me decían eso. No me decían eso. Solo me reaccionaban. Y siempre le pongo cruz. Sí, 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 sí. No sé si es Dante el que está hablando por mi. Ese no. Pero siempre. Ah, ok. Porque siempre me contestó, me reaccionaban. Pero, pues, sí. Al fondo es que me lo mandaron. Y cuando me lo mandaron yo estaba flipando. Y la verdad se me salieron las lagrimitas. Porque me emocioné mucho. No sé, es como muy surreal, ¿saben? O sea, ya de por sí como diseñarlo. Y luego que hagan como el render ya poniendo mis ilustraciones. Fue como muy loco. Pero ya verlo ahí de que. Como, ah, estas son las fotos que hicimos en el estudio. Me fui para atrás. Me fui para atrás. Y, pues nada, espero si les haya gustado. Estoy muy emocionada para ver quién se lo lleva. Traca, traca, traca. Y yo quiero preguntarte cosas, Pam. A ver. A ver, ¿de dónde eres y de dónde surgió la idea de Pam Pam? Ah, soy de Culichitaum. Acá, soy de Culiacán. Eh, pues me llamo Pamela. Y me gusta mucho el pan. Y no me gusta que me digan Pamela. Me gusta que me digan Pam. Entonces, aprecio cuando me dicen Pam o pan. Y de ahí salió el Pam Pan. Porque alguien me empezó a decir pan. Y yo, pues lo juntamos. Y, pues nada. Luego me di cuenta que mi nombre tenía todas las letras, ¿de qué? Duplicadas. O sea, son dos P's, dos A's, dos N's, dos M's. Y dije, me gusta cómo se ve. Y ya. Así fue. ¿Cuándo fue tu primer stream? Uy. Hace... El próximo mes cumplo tres años. ¡Aaah! ¡Guau! Sí, porque fue en febrero. El 15 de febrero. Porque me acuerdo que fue un día después de San Valentín. Ahorita ya me compartiste un poco. ¿Pero qué es lo que te mantiene motivada a hacer stream? ¿Y qué es lo más difícil de los streams para ti? ¡Ay! A ver, a ver. ¿Pues me motiva? Mmm... Ay, Dana. Es que... Ay, yo me voy a poner bien sentimental. Pero lo voy a decir muy rápido para no llorar, ¿va? Yo siempre había querido ser streamer. Pero me daba mucho miedo. Y... Una personita que me apoyó mucho. Y de hecho me ayudó a armar mi PC. Fue mi papá. Y él ya no está conmigo. Y... Cuando él se fue. Literalmente... Como dos semanas después fue mi primer stream. Porque mis hermanos me dijeron de que... ¡Vas a hacer stream! Y yo de... ¡No, tengo miedo! Y me dijeron, no, sí. Porque... Él va a estar orgulloso y no sé qué. Y lo vas a hacer. Y yo de... ¡Ay! ¡Está bien! Y así empecé. Y... Pues quieras o no, como que eso me motiva. Porque... Pues pienso... En que tenía su apoyo. ¡Ay! Es que soy bien sentimental, chavales. Pero... Pues sí. Ehm... Eso es como... Como empecé, ¿no? Mi idea de siempre querer hacerlo. Y tener su apoyo. Fue como... Lo que me empujó. Porque... Como me pueden ver. Soy una persona que se pone muy nerviosa. Y... Pues ya... A mí... A mí me ponía muy nerviosa empezar a hacer streams. Yo decía... ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 no. Me va a haber gente. Y me daba como ansiedad social. Y... Pues nada. Fue como la patadita. Así el empujón de... ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! Y ya empecé. Me di cuenta que... Pues a pesar de que me... Me llevo a sentir sola. Hacer streams me hace sentir acompañada. Y más creando como mi comunidad. Es como muy bonito. Ahí, pues de hecho, mi Discord se llama la panadería de Pam. Y todos somos panes. Entonces... Pues no sé. Es como... No sé. Así un... Un abracito a mi corazón. Siempre que estoy triste. Hay veces que digo... No, pues no voy a hacer stream porque estoy triste. Y luego por lo mismo digo... ¡No! Voy a hacer stream porque estoy triste. Y yo sé que me voy a sentir mejor hablando con más personas. Y quiero hacer... Que así como... Es mi lugar seguro. Convertirlo en el lugar seguro de otras personas. ¿Sabes? Y... Pues nada. Eso fue como mi... Mi motivación. Lo que me motiva día a día. Y... Pues también lo de los torneos. O sea... Yo estaba como medio... Medio estancada. Y empecé lo de los torneos. Y... Recibí más apoyo del que yo creía. Mucho más. En especial de Ditec. Ditec fue quien empezó todo. Eh... Los quiero mucho. Yo por eso siempre les digo... Me dicen... No, pa. Muchas gracias por el torneo. Y yo de... ¿De qué hablan? Gracias a ustedes. Porque pues son los que me apoyan. Y... Pues hacen todo posible. Y... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... ¿Qué es lo más difícil de los streams? Sí. Ay, pues... Yo te diría que ser constante no. Porque como te digo... Me gusta mucho... Eh... Pues... Y te aventaste más de 300, ¿no? El año pasado. Sí, me aventé. O sea... Son 365 días... Y me aventé como 380. O sea... Fueron más de... Dos streams por día. Algunos días para lograr eso. Pero... Pues ajá. Y... Lo más difícil yo creo que sería... A veces como... ¿Cómo decirlo? A ver... Pues no sé. Hay... Hay comentarios feos, ¿no? Y por más que uno quiera... Tú lo vas a entender, Nana. Yo creo. Por más que uno diga... No, no me afecta. No pasa nada. Pues... A veces sí. A veces sí afectan. Eh... Y más pues... Como me ven. Soy una persona así como... Que se estresa mucho. Entonces a veces me pegan las cosas. Y luego digo... No, no pasa nada al levantarse. Eh... Porque llega gente bonita que me recuerda que ahí están conmigo. Como... Y... Y... Pues sí. Creo que eso... Y... Y ya, eh. O sea... No... No le veo como más... Por ahora. Ahorita no pienso en otra cosa. Es que... A mí no me tenían preparada para estas preguntas. Eh... Que sepan. A mí solo me dijeron... Te voy a entrevistar. Dana me dijo. Y yo de... Oye, Dana, ¿pero qué me vas a preguntar? No, pues... Pues cositas de ti. Y yo de... ¿Pero qué es eso? Pero ojo. O sea, está... Dice que está nerviosa. Que no estaba preparada. Y... Tremenda presentación que está dando también. Y yo... Hola. Pero... Pues sí. Eso más que nada. Mmm... Por cierto, muchas gracias por los comentarios bonitos. Los quiero mucho. Y gracias a ti. Justo por eso también seguimos adelante. No, gracias. Gracias a ti. Es que compartiste algo muy hermoso que yo no me acordaba si ya me lo habías contado. Creo que no. Pero algo que... Que quiero mencionar. Digo, no. Tú lo puedes ver de otra forma, pero en cada stream hay algo de tu papá presente. ¡Ay! ¡Ay! Voy a llorar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Plebes! ¡Ya aprendieron! ¡Ya empezó a llorar! ¡Ay! 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 ¡Dana! ¡Te quiero mucho! ¡Ay! ¡Cuándo ya le hice llorar! ¡Ay! ¡Pues sí! ¡Pero! 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 ¡Los quiero mucho! ¡Sí! ¡Saquen el paraguas! No sé si ubican la escena esta de... De Full Metal Alchemist, que baja la carita y está llorando y dice, empezó a llover. Y le dice, no está lloviendo. Y él, no, sí está lloviendo. Pues así. ¡Jeje! 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 Pues... Pues supongo, Dana. Eh... No sé. No sé qué decir, pero... Pues espero que sí. Ay, qué caray. ¡Jeje! 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 Es... Es mi favorito. Es mi favorito. Si vamos a ver ya... No, es que sí, miren. Eh... Las saladitas y Full Metal. No, Full Metal está... Está muy bueno. Vean el stream si no lo han visto. Eh... ¡Vivo el stream! ¡Ay! ¡Jeje! 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 Bueno, a ver si quieres hablemos de... Ah, bueno, yo sí te puedo contar un buen de cosas. A ver, a ver, a ver. Desde la primera vez que tuve una colaboración contigo me gustó mucho cuando estabas, porque eres bien movida también. Bien. Entonces, luego yo me trabo con lo de la gente, con la... con lo de organizar y eso, y tú... Tú me ayudabas un montón. ¡Ay! ¡Ay! Y... Pues esto me lleva a una pregunta curiosa de... ¿Cuál fue tu primera impresión de Detech? ¿Y qué fue lo primero que escuchaste de aquí de la empresa? Mira, ahí te va. Mi primera como... Pues cuando supe de Detech fue porque yo pedí piezas de Detech para mi PC, ¿ok? Entonces... Pues yo los conocía por eso. Porque yo había pedido piezas y todo bien y esto, ¿no? Y... Pues ya que tengo un stream con ustedes... ¡Ay! Espérense que los perros se van a enojar. Por favor, cálmense. Por favor de calmarse. Bueno, a ver. En lo que todavía no se alteran. Eh... Yo estaba con un equipo. Eh... Batra LQ. Fue mi primer equipo. Y... Pues ellos trabajaban con ustedes. Y un día me dicen como... No, vamos a... Nos dicen como a las que estábamos en el equipo. Vamos a hacer un stream con Detech. Van a ser dos de hecho. Y... No sé. No sé exactamente cuántas éramos. Pero te voy a inventar que éramos... Mmm... ¿Cuatro? No, cinco. Y en uno iban a haber... Tres. Y en el otro tres. Entonces... En uno se iba a repetir una persona. Y lo sortearon. Y salí yo. Entonces yo iba a estar en los dos. Y yo estaba como... ¿Cómo crees? Porque yo estaba bien nerviosa. Pero empezar se me decía como bien loco trabajar con... Pues... Con una marca. Que es Detech. Y luego aparte pues trabajar con marcas que ustedes manejan, ¿no? Y entonces yo estaba... Yo estaba como... ¡Way! ¿Qué es esto? Porque yo nunca había trabajado con una marca. Entonces... Pues yo... Llego al stream. Conozco a Dana. Y siento que Dana era más calladita. Ahorita ya como que... Se... ¡Ay, me digo! Se abrió más. Y... Este... Pero desde el principio yo era como... ¡Ay, Dana! ¡Dana es un solecito! Y... Pues la veía en los streams de los que me invitaban. Esos fueron los primeros dos. Que yo estaba muy nerviosa. Pero... Me la pasé muy bien. Y... Pues me fueron invitando a más. Y a más. Y como que... No sé tú, Dana. Pero yo sentí que yo conecto muy bonito con Dana. Eh... No sé. Me gusta mucho estar con ella. Eh... Y un día me dijeron de hecho como... Dana me mandó un mensaje. Y... Oye, Pam. Es que no quiero estar sola en este stream. ¿Quieres venir? Y yo de... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Dana! Y ella de... ¿En serio? Yo de sí. Y... Pues yo me acuerdo que... Que me la pasé muy bonito. Y... Mi... Mi mamá me encanta. Y yo de... Mamá, por favor, me voy a abrir la puerta. Este... Ahorita tengo un stream muy especial. Eh... Abre la puerta. Así de que... Y yo... Ok. Bueno... Eh... Y pues nada. Eh... Me gustó mucho estar en este espacio. Porque aparte hay gente... Gente muy cool siempre en el chat. Este... Y... Pues quiero mucho a Dana. Eh... A veces me es difícil como conectar con personas. Y... Siento que desde el principio, Dana, a pesar de que no hablaba mucho. Como que yo decía... ¡Ay, qué linda esta persona! Entonces... Pues ya... Eh... Como que poquito a poquito empecé yo a trabajar con DTEC. Ya... Directamente, ¿no? O sea... Ya era como... Pues con lo de los torneos y así. Ya era como... ¡Ah, pam, pam! Y DTEC. Y yo de... ¿Qué es esto? Y... No sé. Muy surreal todo. Los quiero mucho. Eh... Siempre que me hablan para trabajar en algo, yo me emociono mucho. Yo... De verdad. Veo el mensajito y es como... ¡Así! Así... No, no. Mucha emoción. Y sí... Dana mi ídola. Por dos. Sí. Sí. La chiviadora resultó chiviada. Es que sí. A ver... Todos... Todos pueden decir aquí que Dana es God. Y en todos mis torneos siempre digo lo mismo. De que... Yo no sé cuánto le pagan a Dana, pero... Un... Un aumento a Dana, por favor. ¡Ojo! Dana siempre se merece todo. Sí me paga eso, eh. Entiendo de que... No, es que Dana, es que... Es que Dana, es que Dana. Entonces... Pues sí. Eh... Creo que todos pueden saber. Eh... No más bien note que... Eres un suelecito. Y aparte, para quien no sepa, eh... Dana hace los memes de D-Tech. Porque hace rato andaba viendo que andaban diciendo... Yo quiero conocer a quien hace los memes. ¡Es Dana! ¡Es Dana! ¡Dana es God! ¡Dana hace todo siempre! O sea, no que haga todo absolutamente de D-Tech. Es imposible. Pero... ¡Dana es un soporte! Y quien diga que no. No... Pleito. La quiero mucho poder. Y... Pues sí. Ya. Dana la pro. Ah... Ahora me quedé sin palabras. Entrevístame tú. Bueno... Dana, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ay... Ahora ganó chigar a Dana. Pues sí, eh. Ya toca. La verdad que sí. O sea, según era entrevista para mí, pero... Ay, si un día me dejan, me gustaría entrevistar yo a Dana en este canal. Estuviera bien épico, eh. De que... Conocer a... A la verdadera Dede Chan. No, hombre. Es bien épico. ¡Se la voltea! Puedo... Puedo concluir de esta breve conversación que... Conocer a este tipo y tomar este tipo de oportunidades y estar en BB Tech... Ha impactado mucho en mí, eh. Y pues puedo también ver que en ti también... Sí. Oye, Pam. Eh... Mande. Y... Para que te sigan conociendo, ¿cómo pueden encontrarte en redes? Ah, bueno. Más arriba de ti tienes escrito así pam pam. Pero... Pues, ¿cómo te pueden encontrar en todas? En todos lados, en todos lados estoy igual. Así como ven arriba, pero sin el punto. Instagram es la única... Red social en la que tengo un punto en el medio. Que de hecho fue la primera red social con... Con el pam pam. Eh... Pero no... No había sin el punto. Pero en todos lados soy pam pam, todo pegado. Eh... Ahí está la que habló en el chat. Así me encuentran. Eh... Como pueden ver, tanto en Twitch, TikTok... Instagram... Y Twitter. Ahí ando. Ah, y YouTube. A ver si... Próximamente... Me meto eso de los videos de YouTube otra vez. Pero... Pues sí. Eh... Es muy fácil. Todo es igual. Tengo una duda muy, muy grande. A ver. El arte siempre formó parte de tu vida. ¿Y cómo empezó tu gusto por hacer estos dibujos? Estos emotes, este... Portadas. Todo, 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 todo. Sí. Desde que estoy muy chiquita siempre era como... La niña de la libretita, ¿sabes? De que siempre estaba en clases. Eh... Que de hecho van a decir, ah, entonces no ponías atención. No, como yo. Yo era de buenas calificaciones. Yo era así... De... De siempre estudiar. Pero también siempre estaba dibujando. Entonces... Eh... No sé. Siempre era... Yo me ponía a ahorrar. Vendía cositas y todo de que... Me ponía a hacer bollitos. Eh... Vendía pulseras. Yo... Yo hacía de todo. Para ahorrar y comprarme más materiales para dibujar. Entonces... Eh... Pues eso desde chiquita, desde primaria. Por ahí en secundaria. Eh... Empecé a ver anime. La otaku. Eh... Y dije... Yo quiero dibujar así. Eh... Y pues nada. Empecé como con ese estilo. Eh... Poquito a poquito como que fui cambiándole. Me empecé a poner... Desde tercero o secundaria. Me parece... Eh... Puesitos en convenciones de anime. Pero... ¿De verdad? Sí. Oye... ¿Hay alguna foto de... ¿Tú en algún evento así? Sí. Creo que sí. Déjalo. Luego se las enseño. Pero... Yo... Yo tenía mi poesito. Fui el primer como puesto de arte en las convenciones aquí en mi ciudad. Pues yo tenía... ¿Qué? ¿Catorce? ¿Quince años? ¿Por ahí? Y... Empecé... Yo... Yo dibujaba todo a mano, ¿no? Entonces... Con plumones, acuarelas, etc, etc, etc. Y... Las escaneaba. Y les sacaba prints. Y esos eran los que vendía. Como posters. Este... Y ya. Como que ahí... Poco a poco. Que quiero decir también, este... A mi papá. Eh... Pues en mi familia siempre me decían como... No... ¿Para qué te pones en esas cosas? De... Es mucho trabajo. Porque pues yo estaba chiquita y... Mi mamá me decía... ¿Cómo vas a estar todo el día ahí? No sé qué. Porque tenía que llegar como a las 8 de la mañana e irme como a las 9 de la noche, ¿no? Eh... Entonces mi mamá era como... No, no, no. ¿Para qué? Y mi papá era el que siempre... No, sí. Qué bueno. No sé qué. Y de hecho tengo una foto de él en una convención. Mi papá era doctor. Entonces imagínense. Él como súper serio. Y tenía... Tiene un dibujito de Deku, de... De Zelda y la Mayora's Mask. Dos prints mías. Así súper feliz. Es una foto... Es mi foto favorita. Está él en mi puestito con los dos dibujos. ¡Ay, mi vida! Sí. Fue una persona que de verdad me apoyó muchísimo. Y pues lo sigo sintiendo. Eh... Siempre que me... Me pongo triste o digo... Eh... No, este... Ya no voy a dibujar. Pues me acuerdo de eso. Porque... Hasta... Pues les digo, yo era una persona muy estudiosa, ¿no? Entonces yo salgo de prepa con... 98, 99 de promedio. Y todos me decían como... ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Pensaban que yo iba a estudiar algo pues... Pues acá, eh... Que... Lo que me sirvieran las calificaciones, ¿no? Eh... Me acuerdo que yo dije... No, pues... Quiero estudiar animación. Y... O algo que tenga que ver con dibujar. Y todos como... ¡Ah! Y... Antes de que yo decidiera, me acuerdo que... ¡Ay, no! Es que es una tontada. Eh... Yo veía series de doctores y así. Y... Yo tengo tres hermanos mayores. Y ninguno de ellos quise ser doctor. Y como les dije, mi papá era doctor. Entonces yo dije... Pues yo voy a ser... Yo voy a ser doctora. Y fue y le dije a mi papá y me dijo... ¿Estás loca? ¿Cómo vas a desaprovechar tu talento? Y yo de... Pero es que ninguno... Ninguno de mis hermanos fue doctor, no sé qué. Y me dijo... No me importa. Tú... Yo sé que a ti lo que te hace feliz es dibujar. Eh... Estudia algo que tenga que ver con eso. Y yo de... ¿En serio? Y me dijo... Sí, sí, sí. No... No te pongas a decir esas cosas. Eh... Entonces... Pues ya... Salgo de prepa. Y... Justo... Veo una escuela en... En Vancouver. Que en ese momento, ahorita no sé... Era la número uno de animación. Y yo dije... ¿Será este mi momento? Entonces... Eh... Le comenté a mi papá y me dijo... Pues mira... Eh... Si... Te ganas la beca... Puedes ir. Y si no... Eh... Pues no pasa nada. Lo intentaste, ¿no? Y yo de... Va. Entonces aplico... Y me dan la beca. Y ahí fue cuando... Yo estaba como... Todo es muy surreal. Porque... No era una universidad. Eh... Es como si fuera un... Diplomado. Ajá. Mmm... Entonces todos los de mi clase... Eh... Pues había gente que tenía hasta 35 años, ¿no? Eh... Yo tenía 18. Eh... Había una persona de mi misma edad. Y ya los demás iban de 24 para arriba. Entonces... Eh... Yo iba a estudiar... No sabía si estudiar animación como carrera. O irme para allá. Y... Hablé con mi hermano mayor. Mi hermano mayor estudió animación digital. Y él me dijo... Vete. Y yo... ¿De verdad? Eh... Porque él sí estudió en la universidad. Y me dijo... No. Vete al curso ese. Y yo de... Ok. Y en un año. Solo un año y te graduabas. Y... Era lo que te enseñaban en aproximadamente 2, 3 años en una carrera universitaria. O sea, era un... Como... Súper intensivo. Entonces ya... Yo llego y yo así... Pam... Chiquita. De que... Ah... Ok. Vamos a ver cómo le hago. Y pues yo igual ahorrando y así... Eh... Me ponía pues en las convenciones otra vez. De que... No, sí. A ver. Para llevar mis ahorros. Y nada. Este... Y pues así fue. Así fue. Eh... Me graduó de... De animación. Eh... La verdad es que no he hecho mucho más de animación desde entonces. Más que mi escena de inicio en mi canal. A esa yo la animé cuadro por cuadro. Porque es animación 2D. No crean que es 3D y modelado. Todo eso me explota el cerebro, eh. No. No quiero que se confundan. No quiero que se confundan. Yo de verdad agarro una computadora y me ponen a modelar y lloro. Entonces... Eh... Pues nada. Me graduó y... Dije yo... Yo quiero armar mi PC. Ahí... Ahí va la cosa. Yo quería ser streamer. Eh... Me pongo a vender ilustraciones por primera vez en... Ya digitales. Porque yo... Yo llegué en ceros en digital a estudiar animación. Entonces... Pues ahí, quieras o no, pues le fui agarrando la onda, la la. Regreso, me graduo y empiezo a vender dibujitos. Yo me acuerdo que... Que ni le ganaba la verdad. Me... Me... Me mataba ahí dibujando. Eh... Y pues ya poquito a poquito, cuando fui teniendo más clientes de que... Que querían íconos. Yo lo que más vendía era íconos. Eh... Pues... Como que fui aprendiéndole, la 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 la. Eh... Y... Ya que me alcanzó la PC, bueno... No me alcanzaba por completo. Y mi papá me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Y yo de va. Y ahí fue cuando... Pues... Me pedí mi PC. Bueno, parte por parte. Un amigo me ayudó a armarla. Y... Pues... Sucedió lamentablemente lo de mi papá. Y... A los... A las semanas fue cuando... Dije... Bueno, a darle. Porque... Yo tenía la PC. Me la dieron en diciembre. Y... Todo enero... Así no... No toqué la PC. Nomás... Por la que abría YouTube, ¿no? Y ya. Y yo no quería... Pues yo... Yo no quería hacer streams. Me daba mucho miedo. Y... Y ya, este... Así fue como todo el camino de los dibujos. A que pasara a streamear. Y... Ya... Streameando. Fue cuando yo empecé a hacer emotes. Porque dije... Yo voy a hacer todo para mi canal. Pues... Porque... Para empezar... Pues... Era un gasto. Y yo no tenía el dinero. Para... Pues pagar como alguien más. Y dije... Pues yo puedo. Yo puedo. Ajá. Entonces... Empecé a hacer emotes. La gente los vio. Y me dijeron... A ver... Yo quiero. Y así fue poquito a poquito como... Eh... Vendes emotes, sí. Eh... Y así... Así mismo como yo subía... Este... Pues mis postercitos de... Vendo emotes. Vendo iconos. Vendo esto. Y el otro. Fue cuando me mandó mensajito. Y... Que me dijeron... Que queremos emotes. Y yo de... ¡Ah! ¿Cómo crees? Que de hecho me parece que... Antes de hacer torneos... Fueron los primeros emotes. Sí, creo que sí. Ajá. O sea... Yo todavía no me llevaba... Tan así... Con... Con ellos. Porque la verdad... Me hacen sentir como si fuera parte de la familia. Los quiero mucho. Les digo... Ahí tenemos un... Un grupito... De... De cuatro personitas. Los quiero mucho. Eh... Y al principio fue... Fue uno de los tíos... Eh... Que me mandó mensaje... Como... Oye, pam. Este... Queremos emotes. Y yo de... ¡Ah! ¿Quieren emotes? ¡Míos! Yo bien chockeada. Y... Y pues así... Ya no sé qué más decir. Creo que ya dije todo. Ya... No, no has dicho todo. Falta algo muy importante. ¿Qué? ¿Cómo pueden contratar tus servicios de emotes, diseños y todo esto? Eso es súper clave. ¡Ah! Eh... La verdad... Me manejo más por Twitter. Siento que es como la manera más sencilla. Eh... Me mandan DM. Pueden pedirme información. Y yo les mando mis postrecitos ahí con los precios. Eh... Además de que tengo un portafolio. Si lo quieren ver... Miren, les pongo el link, Dana. O me voy a ver bien spammers. Sí, sí, sí. Pásame el link. Pásalo. El stream es de ti y... Que no lo... No lo he actualizado, eh. Mala mía. Mala mía, la verdad. No lo actualizo desde ya... Como seis meses. Pero ahí... Ahí lo tienen. Ese es mi portafolio. Eh... Me hacen falta muchas cositas ahí. A ver si hoy lo... Lo actualizo, de hecho. Hablando de eso. Mmm... Pero... Pero sí. Este... Muy sencillo. De que me contacten. Nomás me mandan DM. Me dicen que están interesados en emotes o algo. Yo les mando el postercito. Y listo. Es todo. Gracias, Lalo. Me... Me pone muy nerviosa. No sé. Me siento como muy... Les digo... Sufro de ansiedad social. Y... Como que... Cuando me dicen... Este stream es... Cuando me dijo Dana, te vamos a entrevistar. Yo... ¿A mí? Y Dana, pues sí. Tú hiciste el gabinete. Y yo... ¿Pero a mí? Es que no. No puede ser entrevista, Dana. Y... Pues sí. Este... Es que... Siento que he mejorado. Y... Verdaderamente... Le pongo todo el corazón. Y... Esfuerzo... A mis dibujos. Eh... Hay veces... Como todo. Que hago algo. Y digo... Ay... No me gusta. ¡Ah, miren! Ahí está, Dana. Eh... De hecho, ese... Ese te lo regalé después del primer torneo. ¿Verdad? Sí. Hicimos el primer torneo. Y le dije... Te quiero regalar un dibujo, Dana. Y pues... Eh... Ay, gracias de palmillos. Mmm... Pues sí, este... Espero este año me llegue mucho trabajo. Eh... Quiero dar un spoiler, Dana. Sí, sí, sí. No voy a decir... Mucho, pero... Así como hice este gabinete... Digamos que... Ya estamos trabajando en algo nuevo con DidiTech. No les puedo decir de qué es. Pero tal vez... Solo tal vez... DidiTech está involucrada. ¿Ok? Este... Espero les guste mucho. Y... Ja, ja. Yo, ja, ja. Eh... A ver, a ver qué tal queda. Espero que bonito. Espero les guste. Porque lo que voy a hacer... Sí va a estar a la venta. Ya que el gabinete... Ajá. El gabinete este... Es único... Eh... Pues que no se va a repetir en teoría. Es... Es esta única pieza, ¿no, Dana? Tengo entendido. Sí. Eh... Pero lo que sigue... Sí va a estar a la venta. Entonces ojalá les guste mucho. Y denle mucho amor... Para pues seguir trabajando con DidiTech. Y tal vez... Solo tal vez... Tengamos más gabinetes. Tal vez. Ahí... Ahí... Metan presión. Díganle... No, así... Uno a la venta. Y así. Puede... Puede ser que... Ya estemos pensando en otras cositas. Pero así. Así las cosas. Disfrázate... Disfrázate... Disfrázate de DidiTech. Sí quiero. Sí quiero. Este... Desde el año pasado... Dante me dijo... Y yo le dije... Súper sí quiero. Y... Desde entonces como que lo hablé... Eh... Pues con Dana y con el Teodite que así. No más que... Tengo que ver a dónde mandar a hacer todo. Pero... Me encantaría. Me encantaría la verdad. Oye eso... Esto de playeras estaría increíble Danae. Andamos en eso. Andamos en eso. Jojojo. Pero hablando del gabinete... Porque el diseño prácticamente... Aplicamos la de... Métale más diseño. Porque no sabemos nada. Entonces... Prácticamente le dijimos a Pam... Mira... Queremos un gabinete... Con Dedechan y Puchi... Y el de NCXTiel. Y... No le dijimos más a Pam. Eso fue todo. Eso fue todo. ¿Cómo... ¿Cómo te inspiraste para... Para hacerlo? A ver... A ver... Al principio me paniqué... Durísimo. Porque yo dije... ¿Cómo crees? O sea... ¿Alguna especificación más? Y dije... No. Dedechan y Puchi... Adelante. Y yo de... Pero... Pero... ¿Pero qué más? Y de que... No pues Pam... Confiamos en ti. Ay no... Y esa frase... Mira yo así de que... Tras... Y yo... Confían en mí... ¿Qué voy a hacer? Entonces yo empecé a... Como a buscar, ¿no? Y dije... A ver... Estamos en noviembre... Eh... Viene diciembre... Quieren sortear el... El gabinete... Eh... Pues... Ya sea diciembre, enero... Necesito hacer algo que tenga que ver con invierno... O sea... En mi cabeza fue eso, ¿no? Como que dije... Qué bonito ahorita... Yo sé que hay muchas personas que les emociona como la Navidad y así... Eh... Y dije... Estuviera muy cool hacer algo como frío... Y... Ahí yo les empecé a decir... Les empecé a mandar mensajitos como... Y si... Ponemos como varias cositas como de acciones y no sé qué... Y dan a decir... Y yo de... Va... Entonces... Ya les empecé a decir... A ver... Que hagan esto o esto... Y de que esto... Y yo... Un trineo... Sí... Y ya... Y como que yo fui haciendo los... Los sketch... Que... También les quiero decir... Nunca había hecho fondos... Eso... Eso que ven en el gabinete es nuevo... Yo no había hecho fondos... Eh... Era muy rara vez... Eh... Nomás para mi proyecto final de... Cuando estudié animación... Hice fondos como de bosque... Pero... En acuarela, ¿no? Nunca me había tocado como ya hacer... Toda una ilustración completa... Y la que me habían mandado... De ejemplo... Ahí le voy a echar la culpa a Luis... Este... Me había mandado... Uno de mis emotes asomado... Y con un fondo así como... Pues muy minimalista, ¿no? Nomás como figuritas... Entonces... Yo en mi cabeza traía eso... Y dije... Ah... Pues figuritas... Figuritas y ya... Pero luego... Eh... Según yo... Íbamos a poner como... A los personajes... Pegados... En el gabinete... ¿Me explico? O sea... No como la... Toda la ilustración... Solo como... Stickers... Ajá... Y... Y ya de ahí... Que me dicen... No, pues para que cubra todo el gabinete... Y yo de... ¡Eh! Madre mía... Y me fui para atrás... Pero yo dije... No les voy a decir que no sé... ¿Lo voy a hacer? Y ya este... Pues fue cuando... Fui como... Primero les digo... Hice como todos los sketches de los personajes... Se los mandé... Me dijeron... ¡Sí, pam! Y yo de... Ok... Hora de ver cómo le hago para hacer fondo... Y ya... Y como que poquito a poquito fui... Y dije... ¡Ah! ¡Me gusta! Y pues de hecho mi lado favorito... Es el lado donde están las marcas... Eh... Que están acostados... Estoy muy orgullosa... Me gustó mucho... Y me acuerdo que Luis también me dijo... ¡Es mi favorito! Y yo de... ¡A mí también! Y... Pues nada... La verdad... Eh... También quiero comentar que cada... Cada vez que acababa un lado del gabinete... Eh... Yo le mandaba a mi hermano mayor... Eh... Como... ¡Oye! ¿Qué opinas? Y el de... ¡No! Me gusta mucho... Y yo de... Eh... Bueno... Bueno... Pero algo que le quieras agregar... Y de que no... No le quiero agregar nada... Y yo... No... Pero sí... Velo bien... Y me decía... Eh... Bueno... Más nieve... Así, ¿no? De que me decía como... Entonces yo de... ¡Ah! Ok, 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 ok... Y yo esperando así... Que no, es que dime algo... Dime algo... Estaba muy nerviosa... Y ya... Y pues así fue con los tres lados... También quiero... Quiero... Echar de cabeza a Dante... ¡Dante! Te estoy viendo... Quiero que sepan... Que yo ya había acabado... Las tres ilustraciones... Ajá... Y... Y fue un inconveniente ahí... Que a último momento... Ya que yo había acabado las ilustraciones... Me dicen... ¡Pam! Otro gabinete... Vamos a cambiar de gabinete... Y yo de... Porque yo les había dicho que sí podía ser blanco... Porque a ver... Vamos a ser honestos... Con... Como todo invernal... Pues la nieve... El blanco... Sentí que se iba a ver muy bonito... ¿No? Y el otro gabinete era negro... Y ya... Me dijeron... Luego lo vemos... Y yo de... ¿Cómo que luego? Pero... Pero... Las medidas... No, luego lo vemos... No te preocupes... Pues el no te preocupes... Pasó a... Aquí están las nuevas medidas... Y yo de... ¡Ay! Y la... La ilustración que ven... El... La del trineo... Era... Hasta arriba... Era todo... Entonces tuve que volver a acomodar... Para que quedara como... Pues... Así... ¿No? Y la verdad me gustó mucho como quedó... Pero el otro gabinete... Tenía separaciones... Entonces... Cuando me mandan este gabinete... Les digo... ¡Ah! Va a quedar como... Que continúa de un lado al otro... Y me dicen... Ajá... Y yo de... ¡Ok! Tengo que hacer que... Pues como... Que machen... Uno con el otro... Y ellos de... Pues si quieres... Y yo de... No, si quiero... Entonces... Ahí me ves de que... Otra vez... Haciendo el fondo... ¿No? De que... Arreglándolo... No sé qué... Con las... Según... Nuevas medidas... Ahí les va... Según... Yo acabo los dibujos... Y... Le mando a Dante... Oye Dante... ¿No se supone... Que mide lo mismo... Eh... De grosor... Pues el lado que están viendo... Con el de enfrente... Y me dice Dante... ¡Claro! Y yo de... ¿Y por qué las medidas que me pasaste son diferentes? Y me dice... No... Y yo sí... Y el de... No... ¿Cómo crees? Y yo... Dante checa el mensaje... Y va... Y me manda... ¡Ay! Perdón Pam... Y yo de... ¡No! Entonces ahí me ven de que... Tercera vez... Vamos a arreglarlo... Y ya... La tercera fue la vencida... Y ya se logró... Y... Lo bueno es que se logró... Pero sí... La... La vez de que... De lo de Dante... La verdad me dio mucha risa... Porque yo de Dante... ¿No era del mismo tamaño? ¡Claro que sí Pam! Y yo... ¿Y por qué? ¿Por qué son diferentes Dante? No... Es que... No... Sí... Así son... Y ya luego ahí... Lo volvieron a medir... Y me dijeron... ¡Ah! ¡Ups! Y yo... Está bien... Pero la verdad... Eh... A pesar de eso... Quiero decir que... Se la rifaron... Eh... Pues... Lo pusieron todo perfecto... Las fotos que tomaron... Todo quedó muy bonito... ¡El sistema métrico en inglés! ¡Ay! 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 ¡Ay no! Suena en un historia normal... Sí, sí, sí... La verdad... Sí me ha pasado como cositas... Pero pues no así... Porque nunca había diseñado un gabinete... Entonces fue muy loco... Mientras tanto sonó esto... ¡Ay! Menos mal, eh... Menos mal... Es que pues... El otro... El otro proyecto que estamos escribiendo con este... Que no les puedo decir qué es... Pues igual me tenían que mandar las medidas, ¿no? Y me las mandaron... Eh... Y yo... Ok... Ya... No... No abierto el mensaje... Pero sí vi que me las mandaron... Qué bueno que me dicen que lo me dieron tres veces... Qué bueno... Qué bueno... No, hombre... Me hicieron lo mismo, eh... No, sí... Es que te la aplican, ¿verdad? No a nadie... No... A mí me dijeron... O sea, yo les pedí trabajo y se armó, ¿no? En resumen... Pero mi primer puesto fue garantías... Y me dijeron... Bueno, pues te haces cargo de las garantías... Y yo... Ah, ok... ¿Y qué hago? Ah, pues ahí está el correo... Hazlas... Así fue... No, hombre... Pero Dana sabe resolver... Dana resuelve... Y véanla aquí... Cabeza de Dite que en todos los streams... Aquí no puede faltar, ¿eh? Ni en los memes, no, hombre... Mi primera chamba... Oye, ¿y después de esta experiencia lo volverías a hacer? Claro... Súper sí... Y creo que... Creo que lo que ven... A pesar de que... Uno es humilde... Pero la verdad lo veo y estoy muy orgullosa... Y sí, digo... Qué bonito... Yo sí lo quisiera... Eh... Creo que... En futuros proyectos que tengamos... Voy a regresar a este y voy a decir... He mejorado... Entonces... Eso es mi... Eso es lo que quiero... Pues... Cumplir... Que vayan quedando más bonitos cada vez... Y esperemos si se repita... ¿Se supone que se va a repetir? Se supone... Eh... No les puedo decir de qué temática... No les puedo decir nada más... Pero esperemos que sí, ¿no, Dana? Sí... Ya se me ha hecho... O... Eh... Yo no sabía lo del hecho... Pero sí... Yo creo que sí... Es de algo muy got... Sí... Entonces pues sí... La verdad... Siento que está muy cool... Aparte de la dinámica... Eh... Yo no tuve nada que ver con lo de la dinámica... Eso del sorteo... Se me hizo muy cool... Entonces cuando llegaron y me pusieron la idea... Fue como... Ah... Suena muy cool... Eso de... Pues hacer un gabinete... Un gabinete custom... Eh... Para tal fecha... Eh... Y regalárselo a la comunidad... Y yo de... Suena muy cool... Está muy cool... Eh... Me encanta como la idea... De tener personalizados... Y... Pues... Como este que no se va a repetir... Y que es único y detergente... Este... Esperemos luego hayan a la venta, chat... Oye, Pam... Y pregunta súper, súper personal... Ay... Ay... Ya me dio miedo... ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Ay... Y yo... Mmm... Ay, ay, ay... Pues... A ver... En cinco años... Cinco años... Pues espero... Tener un portafolio... Lleno... De... De experiencias... Y... Pues así como... Esta vez estoy muy orgullosa... De decir... Diseñé un gabinete... En ese entonces... Es decir... Diseñé... Este gabinete... De tal... Y luego este... Y luego el otro... Y luego... Hice un mousepad... Yo... Yo nunca pensé... En yo hacer diseños... Para periférico... ¿Sabes? O sea... Es algo que nunca se me pasó por la mente... Porque... Pues... No... No sé... Entonces... Se me hace muy bonito... Poder combinar... Unas cosas que me gustan tanto... Como... Pues... El... Ilustrar... Y... Los juegos... Las PCs... Yo... Yo no le sé... A las PCs como Dana... Dana es la... La sabelotodo de las PCs... Si tiene una duda... Ella va a saber... Se los juro... Pero... Pues también... A mí me gusta ver mi PC... Y decir... Qué bonita está... Así se las pongo pues... Entonces... Me... Pues me encantaría... Yo igual... Luego en un futuro... Ver mi PC... Y decir... Yo la hice... ¿Sabes? O sea... Yo diseñé el gabinete... Y... Algunas partes... Del interior... Que también tengan mis diseños... Eh... Aparte de eso... Pues... Me gustaría mucho... Llegar a ser partner en Twitch... Que... Esperemos sea antes... De en 5 años... Seguro que sí... Pero... Eh... Me gustaría mucho eso... Eh... Además de... Espero ya ser una persona... Como más segura de mí misma... Porque siento que eso... Es algo que me falla... Mmm... Como que yo solita... Me pongo el pie... ¿Sabes? No sé si te ha pasado... Que... Que... Como que no te crees las cosas... Que te están pasando... Entonces... Sí... A pesar de que le hice muchas ganas... De la nada digo... No estoy haciendo nada... Con mi vida... Y luego... Eh... Sale el gabinete... Y es como... ¡Oh! ¡Wow! Y me... Me emociono mucho... Y luego... Al día siguiente digo... ¿Pero qué he hecho con mi vida? ¿Sabes? O sea... Así... Así siempre me pasa... Entonces... Espero poder... Arreglar eso... Y... No meterme el pie sola... Y lograr muchas cosas... Eh... De la mano de ITEC también... Claro que sí... Espero seguir colaborando con ustedes... Y... Crear más cosas bonitas... Para todos en el chat... Y la comunidad... TRIQUITRACAS... TRIQUITRACAS... PAM... MÁNDEOS... Pues si ya te admiraba... Hoy te admiro aún más... Ay... Yo a ti bajo... Te cueme... Y veo aquí... Algunas personitas ansiosas... Que ya quieren sorteo... Que... Sí... Dice que pagaron mucho por su entrada... Que ese like... Nos lo... Que quieren ya devolución de su like... No... Sí... No... 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 Está... Está difícil la entrada... Eh... Creo... Gracias... Ja... Ya... Ya participaron... Ya participaron... Espero que sí... Porque... ¿Sabes qué me pasó en un... En un último sorteo, Dana? Pongan bien atención... Las instrucciones... Alguien que había ganado... ¿Sabes? ¿Qué le faltó? Dar... Like... El like, Dana... Solo eso... No manches... Y yo de... ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿Qué si el retuit? ¿Qué si el comentario? ¿Qué si los polos? Y no le dio like... Y yo de... No puedo creerlo... Entonces pongan atención, chat... Es muy sencillo participar en estos sorteos... Tanto en el del cupón... Como pueden ver... Solo tienen que darle retuit... Ojo... No quote retuit... El quote no cuenta... Solo retuit... O sea... Aún más sencillo... Es un click y ya... Y... Comentar... ¿Qué... Componente quieren de NCXT... O NZXT... Eh... Yo por ejemplo... Quiero un gabinete... ¡Qué cosas tan bellas! Y... Nomás etiqueten a dos compas... Invitándolos a participar... Y con eso... Ya quedó... Pam... ¿Qué te parece si rompemos el hielo? Bueno... No había nada que romper... Pero... Les rifamos un cupón de mil pesitos... En caniquitas... Que tanto les gusta... ¿De mil? ¿De mil? De mil... Dije de mil... No de quinientos... ¡Oh! ¿Yo de qué? Dije... Yo no había visto de esos... Trabajar... Ya dije... A ver... Dana... Yo llevo trabajando ya... Ya un añito... Más de un año... Dije yo... ¿De dónde sacó... ¿Cupones de mil pesos? Menos mal le pregunté... Si no me la... O sea... Los flores... Si no me bañan a Dana... La funan, eh... La funan... De no, Dana... Tú dijiste de mil... Y no lo arreglaste... ¡Uy! La que te salve... Miren nomás... Quinientos... Sí, quinientos... 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 ¡Ay, no! Coca, ¿tú qué opinas? No, como la vez que Dana... De un cupón de... Doscientos por ciento de descuento... ¿Y que tú regresabas dinero? No, hombre... De verdad... De hecho, él me quiere dejar en la calle... No, te han vividido... Pero se ha encontrado en el chat... No, si yo dije... No, no, quinientos... 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 ¡Madre mía! De verdad... Me quedé... ¿Qué opina que besito? Y sí, anda de besito... No, ya... Quinientos... Quinientos... Ya... Corrigido... Va, va, va... Ya, entrenle... Ya, escriban mi play... Para que participen... Por ese cupón de quinientos... Ya... A ver, a ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Compa! ¡Coquilla! A ver, sí lo puse... Sí, sí lo puse... ¡Ay, no! Escribí ok... Hija, espérame... Ahí está... Ahí está, ahí está, ahí está... De la nada... Haciendo inventario, ¿no? De que... Oye, y dana... No nos faltan... Como cinco cupones... Y de que todos nos dio en uno... Y dana de... ¡Ah! Aplique un pedrito sola... ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Coquilla! ¡Particípenle! ¡Particípenle! Solo pongan play en el chat... Ajá, justo... Lo que está diciendo Nube de ahí fue mi... Eso sí es cierto... Mi breve confusión porque son mil hoy... Quinientos y quinientos... Entonces por eso me trabé en lo que habría las canicas y eso porque... Son mil en total, quinientos aquí en las canicas y quinientos en el retuit... Pero se me fue la onda y lo dije todo junto... Eso sí, son mil pesotes, ¿eh? Solo que son para dos personas... Así hay dos ganadores... Ajá... Pues ni se quejen... Mejor dos que uno, ¿no? Hay más posibilidades de que... Pues se lleven... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me pasó! Pues es que yo quería seguir hablando con Pam... ¡Ja, ja, ja! Pero ya, quedó aclaradísimo... ¡Quinientos aquí! ¡Pam! Escoge un número... ¡Uy! Entre el uno y cincuenta, a ver... Uno y cincuenta... Seis... El número seis... Se va a llevar el cupón de quinientos pesos... ¡Va! De nada de qué... Vamos a dar un cupón de veinticinco mil pesos... A quien se ganen las canicas... Algo sencillo, algo... Algo tranquilo... Tú me dices... ¿Cuándo arrancamos, Pam? En un minuto... Para darle oportunidad un poquito más al chat... Pero apúrenle, apúrenle... En un minuto más... Un minuto más... A las 3 con 10 estaríamos empezando. ¿Haces ya esas conversiones de tiempo rápido en tu mente? ¿O de repente también te trabas como me pasó ahorita? Porque tú estás con otro uso horario. Ah, de lo del tiempo. Igual lo pienso mucho siempre. Siempre volteaba el reloj. Pero fíjate que sí iba a decir 2, 9. Y como que yo solita me corregí. Dije, no, 3. Es que yo vivo en el pasado, chat. Yo vivo una hora antes. Ajá, donde vive Pam apenas va empezando el stream. Sí, y como que ya me acostumbré a siempre checar el horario. Y sobrepensar mucho antes de hablar. Porque siempre me he equivocado muchas veces. Que digo mi horario y todos se sacan de onda. En mis streams siempre me pasa. Que yo digo, no, en 10 minutos a las 9. Y en Ciudad de México son las 9.50. Y me dicen que Pam, te equivocaste. Y yo de, ah, perdón, es que es horario de Sinaloa. Pero sí. ¿Y tienes un horario así promedio? ¿Cómo? De hacer stream alguna agenda. Hago todos los días stream y me pueden encontrar. Miren, la verdad no tengo como un horario en específico. Pero aproximadamente como a las 8 de la noche siempre estoy en stream. Siempre, siempre. Entonces, pues sí. Bueno, yo creo que ya. Pam, dijo que ya. Y el número 6 se va a llevar un cupón de 500. Y comenzamos ya. ¿Sabes qué me confunde más que digan horario del Pacífico y así? Ay, no, yo no puedo. Por eso siempre digo hora Ciudad de México. Lo que especifico. Porque si no, no puedo. ¡Feliz año, Freeman! ¡Feliz año! ¡Ganar, ganar, 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 ganar! ¿Te imaginas que me lo lleve yo? Que una vez yo sí me llevo un cupón. Bueno, no, me lo gané. No me lo llevé. Lo regalamos al chat. Que sepan. Que ya luego me van a afunar. Van a decir, ¿cómo que te lo llevaste tú? No, no me lo llevé yo. Eh, banda, no sé qué apreté, eh. Me sigue viendo todo muy bien y todo. Pero no sé qué aprete. Ah, de que lo que salió eso de... Ajá. Sensor. Uy, sabrá, eh. Nunca me había salido. Ah, ya lo quité. Volviendo a apretar todas las teclas. Hasta ahorita el premio va acá. Pero se lo están disputando todos. Por ejemplo, ahorita sería de hat dominante. Pero quién sabe si mantenga la posición número 6. No, ya no. Ahora es... No, sí, volvió. No, se fue otra vez. Ahí se lo están peleando. Ahorita es de random fake. Y de... Y está cambiando. Está cambiando un montón. ¿Quién ganará? Si tú te ganaras el cupón, Pam, lo utilizarías en un gabinete. Y ya va a salir quién ganó en cualquier momento. Tal vez sí, eh. En un gabinete NCXT. ¡Eh! Un gorro dominante. Sí. Casi ganó Reaper. Y también otro papi y Vipers. Increíble. Hat dominante. En lo que terminan todos, te doy las instrucciones. Porque tienes que enviarme por susurro de aquí de Twitch tu correo para poderte yo contactar y enviarte tu cupón. No se te olvide, eh. Por Twitch, aquí, susurro, inbox, como le quieras decir. Con tu correo. Reaper, estuviste muy cerca. Muy, muy cerca. No, Reaper. Reaper. El Reaper Pan. Es que hay dos Reapers, se me olvida, eh. ¿Ah, sí? Sí, hay dos Reapers. El Reaper Pan, sí. Sí, el que es Pansito. Son dos. Listo, Hat dominante. Espero ese inbox. Porque todavía no me lo mando. Boca, boca. No desaprovechen la oportunidad. 500 pesotes, eh. Ahora sí, vamos a ver quién se lleva... Tú escoge, Pam, el otro cupón que está todavía en TwitterX o nos vamos directamente al gabinetote. No, al otro cupón. Que el gabinete sea lo... Ni modo, chat, odienme. Ni modo, ni modo. Vámonos al otro cupón. Última oportunidad para que le des retweet o repostear como le quieras decir. Te explico las instrucciones. Tenías que darle a repostear al tweet que estás viendo en pantalla. Y decirme qué componente de un CXT quisieras para este 2024. Porque ya voy a cargar esos retweets, eh. Y cuando salga la persona que ganó, vamos a revisar que realmente haya comentado, eh. Y ya están cargando. Fue su última oportunidad. Fue breve. Sí, mañana va a haber promociones, envíos gratis y meses sin intereses. Por unos días. Aprovechen. No, hombre. Para que se lleven puro fierro pariente de un CXT. Porque sí va a haber muchas cosas de un CXT. Mira, me están pidiendo justo los de NCXT y Dana que cuando tengamos ganador que lo publique y que yo le etiquete. Porque no tienen internet. Me pusieron, nos puedes etiquetar al ganador, nuestro internet no quiere cooperar, fam. Y yo de, va, va, va. Qué chistoso, me dio mucha risa. Me llegó al que bien de NCXT. Bien, NCXT y momento Latam, eh. Sí, 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 sí. Literalmente NCXT y Latam. Acaba de mandarme ese mensajito. Ya lo tengo listo, el cupompa. Cuando tú me llegas. A darle, de una. De una se arma. Pregúntale a Dana, yo no podía subir las historias. No pude subir historias. No me sirvió. ¿De acá? Y en 5, 4, 3, 2, 1. Y de momento el presento ganador es Young Fair. Hasta que veamos que lo haya hecho correctamente. Vamos para allá. No supe el ganador de las canicas. El ganador de las canicas fue Hat, guión bajo, dominante. Sí, mero. Un nombre peculiar. Que fue el número sexto en llegar. Porque dijimos que el número 6 llegaba. Nunca, por si no conocen y son nuevos aquí. La verdad, jamás hacemos que el primer lugar gane. Es muy raro, ¿verdad, Tana? Casi siempre es el último en vivir. Porque siempre que Dana me pregunta, ¿Qué mapa quieres? Escojo uno de los que todos se mueren. Entonces, siempre agarramos el último en sobrevivir. El décimo. Entonces, pues, ajá. Es raro que aquí gane el primero, Charlo. Y ya aquí está. El ganador sí participó correctamente diciendo qué es lo que quisiera de NCXT. Dijo que una tarjeta gráfica. NCXT no hace tarjetas gráficas. Pero no lo culpo que lo haya dicho porque el mismo NCXT ha hecho troleos diciendo que a lo mejor hace tarjetas gráficas como aquí. Lo vi, ¿eh? El día de los inocentes, ¿no? Así que se la tomamos por buena solo porque NCXT trolea. Así que, Fernando, en un ratito te mando tu cupón por inbox. ¿Sabías que hay un rumor, Pam, de que el nombre NCXT viene de que registraron la marca como Next? Pero quien estaba a cargo de eso se equivocó en su teclado y en lugar de poner Next, puso MZXT y así se quedó porque les gustó como sonó. No sabía. Pero ahora... Es un rumor. Es un rumor. Siempre voy a tener esa idea en mi mente. Ya no podré sacarla. Pues ya tenemos a los dos ganadores del cupón de 500 y 500. Hago énfasis en la corrección. Nos toca el gabinete. Vamos a esperar tantito ahora. ¡Momentos! Aquí estoy, aquí sigo. Solo me agaché. Es que aquí está el chai. Está enojado porque le estaba haciendo cariños a la coca y al no. Está mal. Lo que te gusta. Tengo el Luffy. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué lindo! Es que como tengo yo también un poquito de delay. Yo de... A ver, a ver. Y ya que sé. Bueno, es muy lindo. Vamos a darle. Para participar era muy sencillo. Verán este post de aquí de Instagram. Y decía, rápido, copia esta ñ. Así no tendrás excusas para desearles un feliz año a dos amigos que merezcan este hermoso gabinete. H5 Flow, edición invierno, gracias a Pam Pam y NCXT. Etiqueta a dos amigos invitándolos a participar. Y eso era todo lo que tenías que hacer. Una participación por persona. Y hoy en este stream se anuncia quién gana. Así que vamos a cargar ese sorteito. Y aquí está. Ya voy a cargar los comentarios. Va a cargar rapidísimo. Y ahorita le ponemos las reglas aquí en la configuración del sorteo. Porque hay que ponerle lo de que anule la doble participación. Porque solo es uno por persona. Que tenía que etiquetar a dos compas. Y le ponemos el nombre al sorteo. Ay, Diosito, ayúdame, por favor. Yo también soy tu hijo. A ver, chat, pongan las mejores oraciones que se sepan en el chat. De que, querido NCXT, que estás en el cielo. No sé, pongan frases con NCXT. Ahora sí, todos bien creyentes, dice. Ahora sí, sí, sí. Ay, Cris, Cris. Y ya cargó. Vamos a ponerle aquí, sorteo, gabinete. La sangre de Cristo tiene poder. Ay, ¿quién se lo va a llevar? Un grado, pero voy a poner suplentes por cualquier cosa. Filtramos duplicados. Mínimo dimensiones que damos que sí, que dos. Y listo. Aquí están todos los participantes, mil setecientos treinta y seis. Ahora sí, Pa. Tú me dices cuándo ya. Ya lo tengo listo y configurado. Ay. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dale, Dana, dale. Amonofensión. Señor, me has mirado a los ojos. Estoy muy nerviosa. ¿Por qué estoy nerviosa? Si no, me lo voy a ganar yo. El ganador es Fair Show Place. ¿Qué? 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 Vamos a chismearlo. Vamos a chismearlo. Él también se ha ganado uno de mis hijos, no sé. Siempre gana mis sorteos. Aquí está el buen Fair Show. Y de hecho, no manches. Ya lo conociste, Dana, ¿no? En persona. Sí, 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 sí. Fue a un evento. Espero que este año yo tenga esa suerte. Me conformo y sería muy feliz de verte a ti, Pam. Ay, ojalá que sí, Dana. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No, hombre. Le va a dar un buen de gusto. Siempre dicen que puro primo que es hacker. Ya sé. Paso por paso la configuración de todo. No, hombre. Muchas felicidades. Te paso de aquí a algún... Captura o algo, Pam, que te sirva. O puedes sacar una captura así al stream. Sí, sí, le voy a tomar el screenshot, pero igual sí puedes mandarme tú, porfis. Sí. Para yo mandárselos a ellos y aparte, pues, subirlo. Coquita, no es momento de estar jugando, hija. Es que luego agarra juguetes y hace de que... De que ruguitos. De esos que a la chillan. Ah, pues te mandé exactamente lo mismo, Pam. Ah, va. Oigan, y chat, no se desanimen. O sea, en vez de enojarse, pónganse felices y... Pues sigan como dándonos el apoyo y emocionense y digan que quieren más. Porque, la neta, Diditec es bien consentidor, ¿eh? O sea, siempre que pueden estar regalándoles cositas. Entonces, ustedes nomás sigan pidiendo, sigan pidiendo y digan, no, sí, tío Diditec, te queremos mucho, Diditec, gracias, Diditec, otro gabinete. Y van a ver que se va a lograr, se va a lograr. Entonces, ustedes no se desanimen que no inventen. Casi cada mes están sorteando cosas así de grandes. Sí, de hecho, se vieron en cómic, bueno, no sé si es. Sí, claro, los streams. Les digo, siempre están de que sorteando computadoras completas, están sorteando gabinetes, periféricos. Luego ya ves, Ana, que tienen los streams los lunes con marcas y regalan cositas al chat. Entonces, no se aguiten, no se desanimen. Ustedes sigan apoyando a Diditec, que creo que es la tienda que yo he visto con, pues, más generosa, la verdad. Siempre están regalando cositas a su comunidad, al chat. Entonces, aquí nada de negatividad, ¿eh? Aquí, digan, adelante. Y, pues, nada, van a ver que pronto habrán más. Ay, te colmillos, gracias. Yo siempre feliz de estar con Dana. Pam, te quiero muchísimo. Y este año, como vieron, va a haber más contenido. Ya no van a ser solo regalos, porque hubo quien nos dio el feedback de que si tenemos números en streamings es porque regalamos cosas, ¿no? Y el tío Diditec me dijo de broma, ah, yo solo leí que hay que regalar el doble de cosas, ¿no? Y bueno, sí, pero también va a haber ya más entrevistas, va a haber más colaboraciones. Así que estén bien pendientes también. Todavía están en pañales, en planeación. Todavía no es un hecho, pero está trabajándose un evento, así que no era broma. Y va a ser solo de Detech para la comunidad. Oh, my God. Yo necesito... Pongan, pongan, háganle spam de que, tío Diditec, invítala a Pampán, invítala, invítala. Si no, si no voy a llorar, chalo. Es que yo necesito ver a Dana, no comprenden. Ya, es una necesidad. O sea, ya esto de que ya ha pasado un año y medio, creo, desde que nos conocimos, Dana, ya pasó mucho. O sea, de que en camarita, ¿verdad? Porque no nos hemos conocido en persona. Y ojalá este año se cumpla. Es una de las metas del año, chat. Conocer a Dana Pro. Los torneos están buenos. Muchas gracias. Sí, esperemos. No sé si se ha confirmado, pero la idea, creo que Dana les puede decir que sí, es que cada dos meses tengamos un torneo. Sí, ese es el plan. Ajá, ese es el plan. Entonces, pues les puedo dar de spoiler que probablemente en febrero aquí nos tengan al dúo otra vez, pero en un torneo. Y esperemos también antes en otras cosas, ya sabe, Dana, que yo siempre, es un gusto acompañarla. Cuando me dice que está nerviosa por estar solita, ya sabe que yo siempre aquí estoy por si me necesita. Y pues así, me pone muy feliz estar aquí. Muchas gracias a todos los que vinieron de QM, Dana. Y no se pierdan los streams de Pam Pam. Ella siempre avisa por Twitter y en Instagram, así que no hay pretexto. Porque ya vieron que es lindísima y se la van a pasar increíble. Muchas gracias, Pam. Muchas gracias a todos. Gracias, Dana. Y ahí con lo que pusieron de que torneos de otra cosa de Valo, que no sea Valo, es la idea. Tengo planeado este año de otras cositas, ¿va? Muchas gracias. Los queremos mucho. Voy a dejar el rey tan machado que creo que anda ahorita... No sé qué anda haciendo. O a ver, propónganme un rey. ¿Tú tienes a alguien, Pam? Creo que no, ¿eh? Es que es raro que le haga a alguien de streamings el lunes hasta ahora tan temprano. Sí, no. La verdad, no. O a ver, propónganme un rey. ¿A Girl of Nox podría ser? ¿Anda en vivo? Sí. Ah, sí. Amp está vivo y no está en vivo. ¿Cómo? Es que esta Ampink me dijeron que le diera rey a ella, pero es que todavía no está... Ah, ya, ya también. Está inextendible y ahorita está dormida. No, pues sí. Vámonos con Girl of Nox. Sí, viva. Que ella ha estado en muchos de los torneos y... De hecho, ganó. Ganó uno. Así que vayan todos a saludar, ¿va? Nos queremos, Chad. Muchas gracias por venir y esperemos verlos pronto por acá. Oh, mira. También Tío Colmillos está proponiendo a alguien. Échate un volado. Échate un volado, Pam. Uy. A ver, dime un número del 1 al 10. 5. Ok, a la que dijo el Tío Colmillos. Dije del 1 al 4 y a partir del 5. Vámonos. Vámonos, Recio. Edwin, excelente semana. Pásenla increíble, banda. Y, Pam, nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos pronto. Bye. TQM. Bye. TQM, tío DTec. Aunque creo que ya no se está. Mira, Fercho llegó al final. Llegó al final Fercho. Sí, acabo de ver qué puso. Aló. Oh, my God. A fuerzas. Vámonos, Recio. De verdad no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo.